Bueno, viene otra de las grandes, con ustedes, los hermanos y la familia Córdoba prácticamente, el señor de este bonito sector, La Esperanza de San Roque. ¿Ok? Sí. Listo. Estamos listos. Bueno, con ustedes, sonando ya, los Junior. ¡Bah! ¡Fuerte el aplauso! ¡Dónde se han gobernado la parejita más alegre de esta fiesta! Así que, dale, dale la vueltita, parejita. Dale, dale la vueltita. Y ahora sí, suelte, suelte la manita de la parejita. ¡Vamos arriba las palmas! ¡Arriba, arriba, arriba las palmas! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡A tu abuelito te palo! 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 ¡Eso! ¡Vamos a la vaina! ¡Vamos a la goza y bonito la gente de Santa Rosa, de San Roque! ¡Sabrosito! ¡Y vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Los juniors! ¡Los juniors! ¡Los juniors de las estrellas! ¡Y vamos a ver, lobo de los zapater! ¡Y bailemos haciendo vomita! ¡Señora Rosita! ¡Sí, sí, sí! ¡Y esa boquita! ¡A ver, vamos a ver! ¡La boquita más alegre! Y los juniors van ¿Qué? Cabrito Suárez Tiento dos, tiento tres Gracias Bacú Con mucho aceite Y ahora bailar a su parejita de A ¡Baila, riquezante! ¡Listo! ¡Listo! Mi bandita, mi bandita Los juniors ¡Listo! ¡No solo la gente alegre! ¡Listo a esa gente divertida! ¡La gente más alegre de la fiesta! ¡Listo a la gente de Santa Rosa! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! Para Tessy Serán y Félix Martín ¡Bailando, bailando! ¡Que viva Santa Rosa! ¡Beso! ¡A la familia de la torre! ¡Muchas gracias! ¡Al sexto decime de la orquesta! ¡Rigo! ¡Sí! 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 ¡Y la huertita! ¡Muchas gracias! ¡Saulito Suárez! ¡Ago a la goza! ¡Sí! ¡Vaya pero leo DJ! ¡Vamos mucho cariño! ¡Y no compas producciones! ¡Qué rico! Y la palma hacia arriba Eso se prendió en la fiesta Y eso se viene para mover la cinturita Para mover la caderita Bien bonito ¿Dónde está la gente más alegre? Bombita, 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 bombita Bombita, bombita, bombita Con cariño Los Junior Van El de San Roque Sabrosito Alvarito Córdoba El maestro de Teclado ¡Cásalo! Y vamos a ver Vamos a hacer bombita Entonces mi gente Y con las palmas Arriba La gente alegre Sí, sí, sí Sí, sí, sí Y con los Junior Van Eso Y zapatos ¡Vuelve para amarte un poquito más! ¡Vuelve para amarte un poquito más! ¡Tengo que desearte toda la vida Y si el testigo nos de separarnos Solo te pido que me recuerdes Y si el testigo nos de separarnos Solo te pido que me recuerdes ¡Vuelve para amarte un poquito más! ¡Vuelve para amarte un poquito más! Y es por tu cariño que se va de mi lado Y es por tu cariño que se va de mi lado Y es por tu cariño que se va de mi lado Y es por tu cariño que se va de mi lado Y es por tu cariño que se va de mi lado Y es por tu cariño que se va de mi lado Y es por tu cariño que se va de mi lado Y es por tu cariño que se va de mi lado Y seguimos y nos preparamos Y vamos a seguir bailando Y voy a ir con mis hermanos Ay, 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 a trabajar No tengo pa' de mi madre Ni perro que a mi me ladre Y yo no tengo la esperanza Ay, 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 a progresar Busco una nueva vida en esta ciudad Ah, ah, ah Donde todo el dinero y hay maldad Ah, ah, ah Con la ayuda de Dios sé que triunfaré Eh, eh, eh Y con tu amor Feliz seré Feliz seré Oh, 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 oh Este es un homenaje Hacia los Andarosa Y vamos a ver A la gente que trabaja duro Mal más arriba Sí, 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 sí El Benito Córdoba Sabroso Soy muchacho provinciano Me levanto muy temprano Para ir con mis hermanos Ay, 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 a trabajar No tengo pa' de mi madre Ni perro que a mi me ladre Solo tengo la esperanza Ay, 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 de progresar Busco una nueva vida en esta ciudad Ah, ah Donde todo el dinero y hay maldad Ah, ah, ah Con la ayuda de Dios sé que triunfaré Eh, eh, eh Y junto a ti mi amor Feliz seré ¡Vamos! Feliz seré Ay, 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 ay Oh, oh, oh ¡Saurocito! ¡Opa! ¡Dónde está Santa Rosa! ¡En sus fiestas! ¡Opa! Justo a dar tu familia en esta ciudad Donde todo el dinero y la igualdad Con la ayuda de Dios sé que lo haré Y junto a ti, mi amor, feliz seré Feliz seré ¡Viva Santa Rosa! ¡Viva Santa Rosa!